Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 4 de enero. Conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Un juzgado de Santa Tecla condenó a 50 años de cárcel a un menor de edad vinculado en el asesinato de dos repartidores de un restaurante de comida rápida. A pesar de la condena, este solo pasará 15 años tras las rejas, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Penal Juvenil. El menor fue acusado del delito de desaparición y homicidio de Diego Cibrián y Wilmer Escalante, hecho ocurrido en noviembre de 2020 en Nuevo Lourdes, Colón, por el que las autoridades han reportado la captura de 11 personas más vinculadas al caso. La PNC informó este martes sobre el hallazgo de dos cuerpos humanos calcinados a la orilla de la carretera que conduce al municipio de Rosario de Mora, departamento de San Salvador. Según fuentes policiales que se encontraban en la escena del crimen, los restos corresponden a un hombre y una mujer que no han podido ser identificados por el estado de los cuerpos. Las autoridades no han informado sobre los posibles móviles de este nuevo crimen. Dos mujeres periodistas fueron agredidas este 4 de enero por un empleado chino que trabaja en la demolición del edificio de la Biblioteca Nacional, en el centro de San Salvador, cuando se disponían a documentar los trabajos en dicho lugar. En un primer momento, las profesionales fueron fotografiadas por el agresor y posteriormente se acercó para gritarles en su idioma e impedir que las periodistas realizaran su trabajo. Según las agredidas, nunca tuvieron intenciones de ingresar al lugar, por lo que desconocen los motivos de la reacción del empleado. Los trabajos de demolición iniciaron en octubre pasado y corresponden a la construcción de una nueva biblioteca donada por China. El gobierno de Nayib Bukele pretende emitir bonos Bitcoin por mil millones de dólares como una estrategia para atraer la inversión y financiar la deuda que el país tiene. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cree que la estrategia podría ser de éxito y que hasta el momento tiene a algunos inversionistas que están interesados en adquirir 200 millones de dólares en bonos del criptoactivo entre febrero y marzo de este año, según aseguró. Para especialistas, el hecho de que El Salvador coloque bonos respaldados con Bitcoin en realidad es una medida desesperada y advierten que de no tener éxito en la operación, la pérdida será para toda la población. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.